Buenas tardes familia de la alcaldía, conremos los alzacos de Juegos, Guadalajara. Estamos inaugurando la calle de Aztecas gracias al trabajo coordinado con comerciantes que tienen misión y inspiraciones de tener mejores condiciones de venta aquí en el barrio Bravo, te invito. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias.